¡Suscríbete al canal! Así es, para el próximo lunes 29 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener la primer jornada de vinculación o feria del empleo, como le quieran llamar, en Soledad de Graciano Sánchez y no podría ser en otro lugar donde hacemos la más grande y la más importante que se ha hecho hasta la fecha. Vamos a ofertar más de 3 mil vacantes. Más de 3 mil vacantes. Así es, en una época en la que históricamente no se contrataba. Híjole, Néstor, y después de esta situación que venimos todavía cargando, que es la pandemia, donde hubo muchísimo desempleo, donde hubo muchísimos despidos, y qué mejor que ven esta oportunidad que tienen muchísimas personas de obtener algún empleo. Así es, en coordinación con la presidenta municipal, la contadora Leonor Noyola, en Soledad de Graciano Sánchez, hemos empezado a trabajar y a coordinar ya esta feria, esta jornada de vinculación, donde va a haber más de 100 empresas, donde van a ofertarse más de 3 mil vacantes. Va a ser en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez. Y pues bueno, estamos muy contentos porque estamos haciendo una feria en una época que históricamente no se contrataba. Lo estamos haciendo en el mejor lugar que lo podemos hacer, que es donde está la mejor mano de obra de todo San Luis Potosí. O si no la mejor, sí la que más gente tiene dispuesta a trabajar. Además, Néstor, como tú lo dices, en esta época ya era época donde no se contrataba a nadie, ya era como que estaba calmado para finalizar el año. Y aquí, precisamente, va a ser una contratación. Así es, las empresas, por citarte algunas, estamos hablando de Suacero, estamos hablando de Canels, estamos hablando de Sopas, estamos hablando de Mave, estamos hablando de GM. Muchas empresas que están muy interesadas porque esto ya estamos caminando hacia la nueva normalidad. O sea, hay una gran variedad de empleos que se van a ofertar. Hay de todo, tenemos desde personal administrativo hasta guardias de seguridad para todos los niveles educativos, para todo el público en general. Ahí los esperamos, hay para todos. Esperemos que vayan porque trabajo hay, lo hemos venido diciendo. ¿A partir de qué hora, Néstor? A las 8 de la mañana en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, este lunes. Además de que tenemos conocimiento de que ya tiene un módulo en Soledad de Graciano Sánchez en la presidencia, ya permanente de la Secretaría del Trabajo. Es correcto. A partir de esta semana, a partir del 23 de noviembre, se abrió el módulo que adecuadamente la contadora Noyola, presidenta de Soledad de Graciano Sánchez y un servidor, consideramos que se debía de abrir, que no se había hecho, ya está abierto. También vamos a abrir a partir de la semana que entra uno en Ciudad Fernández y vamos a abrir empezando el año uno en Cárdenas también. Aparte de que Río Verde ya cuenta ahí con su módulo de atención. Tengo entendido que incluso les ayudan hasta a hacer el currículum, la solicitud, todo. Vamos a dar, inclusive en las ferias, algo que hemos estado implementando, capacitamos en habilidades blandas para las entrevistas a las personas. Porque en ese momento van, ven los perfiles, platican un poco con el personal de recursos humanos y se quedan en el currículum y ellos van ahí como que haciendo una selección de este es posible, este no. Y ahí van como que separando. Pero luego viene la otra entrevista. Para esa entrevista los estamos ayudando y los estamos preparando desde la Secretaría del Trabajo. Oye, y más de 3 mil empleos, la verdad que esto me parece maravilloso. ¿Va a haber igual que en otras ocasiones posibilidades de transporte hacia la zona de Soledad? Sí, mira, se está trabajando eso en conjunto con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Como ellos son los que albergan este evento, esta convocatoria la estamos haciendo en conjunto y tengo entendido que sí han estado ya trabajando en esa parte. Ahorita no te puedo decir las rutas, pero... En las redes sociales hay que mantenernos atentos. Así es. Seguramente van a tener ahí también toda la información al respecto de esta feria del empleo. Y pues, bueno, ya estén pendientes porque seguramente usted puede ser alguno de los que pueda obtener alguno de estos empleos ahí en Soledad de Graciano Sánchez. Exactamente. Estén pendientes en redes sociales. Nos hemos comprometido a recuperar los empleos perdidos. Ya lo dijo nuestro gobernador. Estuvimos en la reunión del Consejo de Planeación para el Plan de Desarrollo del Estado hace unos momentos y dijo, estamos trabajando para recuperar las 14 mil fuentes de empleo que se perdieron. Como lo dijimos desde que iniciamos, hace apenas dos meses, íbamos a ir por las 20 mil fuentes de empleo. Íbamos a tratar de recuperar 4 mil fuentes de empleo. Bueno, ya lo vimos. En la primera feria ofertamos 600 aquí en el centro universitario. En Matehuala ofertamos 400. Llevamos... Mil. Mil. Sí. Y luego nos fuimos a Ciudad Fernández. No me hagas examen. Nos fuimos a Ciudad Fernández y se ofertaron más de 200. Y ahora mínimo van a ser 3 mil. Ahí estamos. Arriba de las 4 mil. Ahí vamos. Trabajo hay. Ahí vamos. Esperemos terminar este año con muy buenos datos y más. Sin que me hagas examen con la mayor parte de empleos posibles. Digo, lo necesitamos en estos momentos. Así es. Vamos a tratar de mitigar. Vamos a acercar a los buscadores de trabajo con las empresas que están buscando personal. Sabemos que muchas cosas pueden pasar, muchas cosas ajenas a nosotros. Empresas que abren, empresas que cierran, temas de pandemia y todo ello. Pero nosotros siempre vamos a seguir generando esas herramientas para que al menos con el apoyo del gobierno del estado se abran esas oportunidades que nos comprometimos a que se abran. Además, creo que tengo entendido que estás trabajando mucho en programas de autoempleo también por parte de la Secretaría del Trabajo en conjunción con otros organismos también del gobierno. Así es. Para el autoempleo y que bueno, también ya el emprender también es necesario. Sí, hemos trabajado ya, estamos trabajando de la mano muy adecuadamente con la atinada dirección de la licenciada Malvidio al frente del CIFIDE y vamos a estar trabajando. El gobernador ya trae un módulo a todos sus eventos y en todos los eventos que hagamos nosotros también vamos a tener un módulo para que se puedan acercar y conocer los programas que tiene el CIFIDE. Bueno, qué mejor oportunidad que esta. Ojalá que el próximo lunes pueda estar ahí a partir de las 8 de la mañana. Seguramente, pues bueno, es muy posible que salga de ahí con empleo y si cualquier cosa si no se le acerque aquí al señor. Por supuesto, ahí los esperamos y no. En la Secretaría estamos de puertas abiertas para ayudarle a todas las personas que buscan un empleo a conseguirlo. Es nuestro compromiso. Néstor, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Adrián, y gracias a todo tu auditorio. Por lo pronto, quédese en las redes sociales de Plano Informativo y no olvide consultar nuestro periódico impreso. ¡Gracias!